¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como ya sabéis, va a traer cola esa visita del príncipe Harry, del duque, al Reino Unido a ver a su padre. En teoría, no sabemos si a William y a Kate Middleton va a reunirse con ellos, lo comentaremos por supuesto en este canal, pero lo que sí está claro es que ha habido una fricción, una ruptura entre Meghan Markle y el príncipe Harry, dado que esto ha sido un debate o una polémica dentro de su familia, el hecho de no te vienes, yo no quiero ir solo, como sabéis, expertos reales han estado filtrando información de que el príncipe Harry no quería acudir solo, quería acudir con Meghan y con sus hijos, evidentemente al no ir Meghan no va a ir con los hijos solos, así que al final pues va bastante disgustado el príncipe Harry, que insisto, pronto va a visitar a su padre y vamos a ver exactamente qué habría sucedido entre Meghan Markle y Harry, así que si os parece mi gente, comenzamos. Y es que Harry lleva un tiempo queriendo retomar la relación con su familia en general y por supuesto con su padre, ha visto las orejas al lobo, ha pasado de decir, bueno, la familia está ahí y no tengo interés por verla, a decir, bueno, ojo, que mi padre está bastante mal, tiene 75 años y bueno, creía que lo podíamos dejar para más adelante la reconciliación, pero bueno, me queda poco tiempo a lo mejor con él, no lo sé, si un año, dos años, ya claro, entra un poco la psicosis, no la paranoia y bueno, es precisamente esto lo que ha hecho que Harry le cambie un poquito el chip, pero eso no significa que no tenga apoyo familiar, claro, cuando a uno le falta el príncipe al apoyo, que es tu mujer, que ella rehúye, rehúsa de vivir en el Reino Unido y ni siquiera visitar, ni siquiera estuvo tampoco en el nombramiento como rey del rey Carlos III, que hombre estuvo feo de que no acudiera, así que imaginaros, Harry está totalmente solo, tiene que decidir entre su mujer y su familia y hombre, yo creo que una pareja nunca tiene que poner, que nunca tiene que ponerte un poco a que tú decidas y te pongas la balanza entre ella y la familia, yo creo que la persona que hace eso realmente no te termina queriendo bien, ¿no? Tampoco estoy diciendo que Meghan Markle lo aguante todo, pero hombre, tampoco estamos hablando de que, oye, por ir a acompañar al Reino Unido, que luego ella no quiere ir a ver al rey Carlos, pero el hecho de sentirse acompañado allí, pasando el fin de semana o varios días, ya para Harry sería distinto, ¿no? Entonces, aquí hace un poco la decisión de Meghan, ¿no? Bueno, según The Sun, el príncipe Harry lamenta profundamente la ruptura que él y Meghan Markle han causado, pero no tiene a nadie más a quien culpar, afirma un experto real, la experta real Jane Yvonne revela por qué el camino para arreglar las cosas nuevamente entre el rey Carlos y el príncipe Harry es difícil. Bueno, yo diría que ya prácticamente imposible, ¿no? O sea, se unen muchos condicionantes a esta trama que no están favoreciendo nada a una posible reconciliación. Bueno, el duque de Charles de 39 años regresará mañana al Reino Unido para asistir a una ceremonia que conmemora el décimo aniversario de la fundación Invictus Games. Sabéis, el evento repleto de estrellas será la primera vez que el príncipe Harry visite Gran Bretaña desde que su cuñada, la princesa Kate, revela al mundo que está recibiendo tratamiento contra el cáncer el 22 de marzo. Mientras tanto, Harry, cuya esposa Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet se espera que permanezcan en Estados Unidos, habló por última vez con su padre durante 30 minutos en Clarence House en febrero, días después de que el rey anunciara su diagnóstico de cáncer. Hubo también mucha polémica porque él se enteró prácticamente por la prensa, creo que fue 5 minutos antes de que se fuera a decir. No se fían de él, no tienen confianza con él y evidentemente pues no le iban a contar con pelos y señales lo que había sucedido. Con lo cual, pues se enteró, si no recuerdo mal, creo que 5 minutos antes de que se dijera públicamente. ¿Vale? Esa fue la condescendencia que tuvieron con él simplemente. Y además lo entiendo, ¿eh? Porque es un liante, porque no se fían de él. Bueno, mientras Harry asista al servicio del décimo aniversario de los Juegos Invicto en la Catedral de San Pablo, Charles, de 75 años, estará a solo dos millas de distancia en Londres, en la primera fiesta en el Jardín del Palacio de Buckingham del año que comienza a las 4 de la tarde. Sin embargo, ambos eventos terminarán alrededor de las 6 de la tarde, lo que sugiere un posible reencuentro entre la pareja. O sea, podríamos ver un reencuentro. Pero según la experta real, Janey Bond, es probable que Harry se sienta bastante arrepentido y agregó que sus quejas parecen muy triviales a la luz de la batalla contra el cáncer que enfrentan tanto su padre como su cuñada. Pero, claro, no sabemos si ha tenido una conversación con su hermano y con Kate en privado de hay que ver, vamos a arreglarlo, siento mucho ahora que me he enterado de esto, imaginaros lo mal que me siento, deberíamos haberlo arreglado antes, hemos sido tontos, os pido disculpas. Claro, a lo mejor eso lo han hecho de forma privada y ahora lo va a hacer de forma, al menos no pública, de pedir perdón públicamente, pero sí de que se vea saludando a la prensa y entrando en la vivienda de ellos, de William y de Kate. Bueno, hablando con OK, revista sobre la ruptura familiar, Janey insistió en que Harry no es una mala persona y que siempre fue divertido, moderno y cálido, lo que le convirtió en un momento, en algún momento, en uno de los jóvenes miembros de las realiza más populares. Sin embargo, añade, debe haber una parte de él ahora que lamenta profundamente la ruptura que él y Meghan han causado, no tiene a nadie más a quien culpar, el camino para volver a hacer las cosas bien es difícil, o de hecho casi imposible cuando se trata de William y Catherine. Bueno, yo creo que cuando hay generosidad por parte de todos y las intenciones son claras y de corazón, todo llega a buen puerto. A ver, yo me quedaría tranquilo si fuera Harry si él pide disculpas y él intenta enmendar el error. Yo pongo de mi parte, pido disculpas. Si ya no se me brinda, bueno, yo ya he puesto de mi parte. Si queréis ser tan trancoroso, ya el problema lo tenéis vosotros. Pero yo creo que si él pide disculpas, primero se va a sentir bien consigo mismo y segundo, ya están puestas las bases para que cuando la otra parte decida perdonarte, a lo mejor no hoy, pero sí dentro de varios meses, pues bueno, ya tienen la oportunidad de volver a regresar con normalidad e ir retomando esa relación. Bueno, el experto real continúa señalando que si bien el duque de Sasse dejará el viaje al extranjero para celebrar los Juegos Invictus, será muy revelador verlo allí sin que un solo miembro de la familia real esté presente para celebrar su logro. Será una ilustración gráfica de lo que le ha hecho a la familia que todavía dice amar. Se cree que el príncipe Harry está muy interesado a ver a su padre mientras esté de regreso en el Reino Unido. Sobre todo el padre está medio confirmadillo. Digamos que los expertos reales creen que lo del padre es un sí o sí, pero lo de William y Kate está un poco en el aire. Prácticamente creen que no, que no los va a visitar. Bueno, una fuente real le dijo a The Sun, Harry está normalmente a 5.000 millas de distancia en California, pero por feliz coincidencia el miércoles estará a solo 2 millas de distancia. Ojito que estará muy cerquita. Con lo cual, en cuestión de 24 horas os informaré de cómo ha sido esa visita, si es que la hubiere, ¿no? Está claro que tiene muchas ganas de ver a su padre mientras continúa su recuperación y la mayoría de la gente espera otra reunión de algún tipo la próxima semana. Sin embargo, es poco probable que la posible reunión incluya al príncipe William, quien ha sido objeto de los ataques de su hermano y no ha hablado con él desde el funeral de la reina Isabel. Que sepamos públicamente, que sepamos porque se vieron allí y fue público, pero no sabemos si privadamente llevan hablando semanas desde lo de Kate o aún no, y fue solamente aquel simple comunicado que fue como muy frío, William no estará en la capital el jueves y estará ocupado con compromisos el viernes en Cornualles y las Islas Sorlingas. Con lo cual, pues bueno, lo dicho mi gente, 24 horas faltan para este posible reencuentro entre Harry, vamos, si no, 24, 48, porque esté allí dos o tres días, no lo sabemos. La última vez solo tuvo algo más de 24 horas y media hora hablando con su padre. Esperemos que esta vez sea algo un poco más dilatado, incluso que pudieran comer juntos, ¿no? Y pueda ver a William y a Kate, aquí lo comentaremos si eso es así, si no también comentaremos un poco la última hora. Así que mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestro comentario. Un saludo.